Dios te bendiga, esto es Enraizados, día 15. La Iglesia. Respondamos a las preguntas, ¿Quiénes la forman y cuál es el propósito de la Iglesia? Debemos comenzar declarando que la Iglesia es la agencia del reino de Cristo instituida por Dios en la tierra. Antecedentes. La Biblia utiliza la palabra Iglesia del griego Eclesia, de ek, que significa afuera y caleo, que significa llamar, para referirse a los llamados afuera. La palabra se usa en la Biblia para referirse a diferentes cosas, en algunas ocasiones muy pocas, a un conglomerado de personas, como en Hechos 19.32, que dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto es, la verdad, es un pasaje chistoso, porque habla de una confusión bárbara que no tiene pie ni cabeza, y usa la palabra Eclesia o Asamblea para referirse a esa asamblea, a ese grupo. De hecho, la traducción aquí dice y la concurrencia estaba, pero es la misma palabra que en otras ocasiones se traduce Iglesia, donde la palabra que se traduce como concurrencia es la palabra Eclesia, pero en este caso describe algo terrible. Pero los conceptos más importantes son los siguientes. La Iglesia universal. La totalidad de creyentes en Cristo, redimidos por su sangre, bautizados o no, que estaremos en la vida eterna de todas las eras, religiones y nacionalidades. Esa es la Iglesia universal. Todos los cristianos del mundo, de todas las razas, lugares, incluso de las diferentes épocas. También se le llama la Iglesia invisible, porque no puede juntarse a sesionar o celebrar o reorganizarse para cumplir una misión. No pueden celebrar el 15 de septiembre para estar juntos, es absurdo, ¿no? Por lo mismo también se le llama la Iglesia ideal. Dice Iglesia estará reunida en la eternidad, pero en este tiempo no puede reunirse, por lo que una superestructura mundial de cristianos no es ni bíblica ni históricamente conveniente. Dice la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la Iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8, 1 al 7. El primer texto que leímos, cuando se dice, ni las puertas del Hades pero la sean contra ella, definitivamente se refiere a la Iglesia universal, la Iglesia de todas las épocas. En este libro de los hechos aparecen dos sentidos de Iglesia. Uno de ellos es a la Iglesia de Jerusalén, y el otro es el sentido de que Pablo perseguía a la Iglesia. ¿Cuál Iglesia? La de todas partes. Se refiere a la Iglesia que estaba reunida en Jerusalén, y la Iglesia que estaba reunida en Damasco, y la Iglesia que estaba reunida en diferentes lugares. Es decir, se refiere a la Iglesia universal. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo que en el judaísmo, en el judaísmo que yo perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Otra vez Pablo habla de la Iglesia universal. A ese a la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Efesios 3, 1. Otra vez se refiere a la Iglesia universal. A fin de presentársela a sí mismo a una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿A qué Iglesia se refiere? ¿A la Iglesia de Ustaurev? ¿A la primera de Zarco? ¿A la primera de satélite? No, se refiere a la Iglesia universal. Nota, la palabra católica es sinónima de la palabra universal o es la misma palabra en dos idiomas diferentes que la palabra universal, por lo que bueno sería diferenciarla en nuestro estudio de la Iglesia católico romana, a la que deberíamos llamar solo Iglesia romana, ya que no tiene el mismo significado que el Nuevo Testamento le da a la Iglesia universal. Porque cuando hablamos de esta Iglesia universal del que estoy escribiendo, en realidad es la Iglesia católica. ¿Por qué significa universal? Pero no es la Iglesia romana, no es la Iglesia de Papa Francisco, no es la Iglesia de los verdaderos creyentes que están en el mundo entero. Espero que esto no nos cause ninguna confusión. Pero otro sentido que aparece en la Biblia para la Iglesia es la Iglesia local. La inmensa mayoría de los pasajes que en la Biblia se traducen como Iglesia, del griego Eclesia, se refieren a la Iglesia local, dando el siguiente concepto. ¿Qué es la Iglesia local? La congregación de creyentes regenerados por Cristo, bautizados bíblicamente, que unidos en amor y bajo los principios del Nuevo Testamento, trabajan en el extendimiento del reino de Dios. Déjame, les leo algunos pasajes que nos hablan de la Iglesia local. Entonces, las Iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí cuando dice en plural las Iglesias, no dice la Iglesia, sino las Iglesias, se refiere a Iglesias locales, grupos en particular. Hechos 9.31. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la Iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí esa Iglesia se refiere a la Iglesia de Jerusalén, una Iglesia en particular, una Iglesia local, Hechos 11.22. Y se congregaron ahí todo un año con la Iglesia y enseñaban a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la Iglesia de Antioquía y dice que enseñaron a la Iglesia. ¿A cuál Iglesia se refiere a la de Antioquía? No a la Iglesia universal, sino a esa Iglesia local. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 2.5. Se refiere a un grupo determinado de hermanos, una Iglesia local, que oraba por Pedro. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra vez se refiere a una Iglesia local. Hechos 15.4. Entre muchos otros, porque hay muchos textos. De hecho, la mayoría de los textos, más de 90 textos, algunos piensan que 97 en total, hablan de la Iglesia local. Algunos cuantos, poco menos o bastante menos, hablan de la Iglesia universal. Y uno solo habla de una concurrencia confusa. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Es el plan de Dios que sus hijos, seguidores y discípulos se asocien en iglesias locales a través de ser bautizados después de haber creído. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Hechos 2.41. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1.4. Es el plan de Dios que todo cristiano se una a una Iglesia. La Iglesia es más que una organización, segunda declaración de fe. La Iglesia es más que una organización. La Iglesia es un organismo viviente en donde Cristo es la cabeza y cada creyente un miembro de su cuerpo, con una función determinada que redunda en bendición para los demás y para la misión de la Iglesia en sí. Les leo un pasaje. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no se haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 12 al 27. ¿No es esto un himno hermoso al sentido cristiano de la iglesia? Un cuerpo, un cuerpo viviente, no una organización, sino un organismo viviente. Además, la iglesia está unida por Cristo, que es la cabeza, y los creyentes sometidos a la voluntad de Dios trabajan coordinados en unanimidad y amor en tanto que Cristo es su Señor. Es decir, si cada miembro tiene a Cristo como Señor, ya la hicimos, estamos unidos. Dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 al 23. Además, la vida de la iglesia está basada en la doctrina de los apóstoles a los que Cristo enseñó su plan para el reino. Dice Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra declaración. La iglesia tiene una gran comisión que cumplir. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Esta se puede explicar en las siguientes cinco funciones. Proclamar el Evangelio. La proclamación. Y les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto está en Marcos 16, 15. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1, 8. Y dice también la palabra, Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Mananén, el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 1 al 3. Esta función de la iglesia local consiste en anunciar a todos los que nos rodean el mensaje del Salvador, el mensaje de redención del Evangelio, y en cooperar con otras iglesias en enviar misioneros más allá de nuestras fronteras. Porque sí, proclamar es una de las funciones de la iglesia, que tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión, digamos, se puede definir con estas funciones. Proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, ministerio de enseñanza, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna evaluarte de la verdad. Esto está en 1 Timoteo 3, 15. Y en Hechos dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hechos 15, 41. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16, 5. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto está en Hechos 20, 27 al 28. Hoy, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, de Deuteronomio 6, 4 al 6. Esta es la función de la iglesia local, que consiste en enseñar todo el consejo de Dios a los que han creído. Es fundamental en el crecimiento integral de los creyentes, en particular y de todo el cuerpo en general. Y es fundamental que este ministerio se realice en forma sistemática durante toda la vida de la iglesia. Decía Pablo, y él mismo constituye a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto está en Efesios 4, 11 al 16. Otra vez un himno hermoso acerca de la iglesia y su ministerio educativo. Pero no sólo eso, la iglesia además de proclamar y enseñar, también sirve. La iglesia tiene un ministerio de servicio. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34 al 35. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44 al 45. Y sigue hablando. Puse muchos textos aquí, pero todos ellos hablan del servicio. Usted los puede leer en su documento que tiene escrito. Esta función de la iglesia local consiste en la expresión del amor práctico que se manifiesta en obras que satisfacen necesidades de otros, sean creyentes o gente de fuera de la iglesia. Pero la iglesia sirve. Además, la iglesia, además de proclamar, enseñar y servir, también la iglesia tiene un ministerio de comunión, convive en amor. Es decir, disculpen, la palabra dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Y sigue diciendo otro pasaje. Y sobrevino, perdón, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La comunión era intensa. Había solidaridad entre ellos. Esta es la función de la iglesia local que consiste en hacer que los creyentes trabajen unánimes, es decir, con un mismo propósito o motivados por la misma razón, aunque sean diferentes en capacidades y en características, que vivan en armonía y cumplan los deseos de Jesús expresados en su oración de Juan 17, 21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Además, la iglesia de proclamar, enseñar, servir y convivir también adora a Dios sobre todas las cosas. Es el ministerio de adoración, para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1, 6, y establece nuestra razón de ser para la avanza de su gloria. Mal la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Juan 4, 23. Esta función de la iglesia local podría definirse como la tarea de hacer que todos los creyentes vivan vidas sometidas a su voluntad de Dios, que la voluntad humana se someta a la soberanía divina durante toda la vida y durante la vida diaria, de modo que eso se exprese en reuniones de celebración de auténtica adoración congregacional, porque tal es nuestra adoración personal, tal es nuestro culto de adoración. Cristianos que viven sometidos a Dios le adoran en forma genuina durante el culto. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión, adoración son las funciones de la iglesia. En Horeb lo decimos a través de un acróstico, la palabra pesca, proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. La iglesia tiene dos ordenanzas que cumplir, el bautismo, uno de ellos, y Jesús acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ese discípulo a todas naciones, y luego dice bautizándolos. El bautismo es una de las ordenanzas de la iglesia. Y la santa cena, y mientras comían, tomó Jesús el pane y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comad esto en mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella a todos. Esta ordenanza, la celebración de la santa cena, nos la dejó establecida a Dios para simbolizar su salvación, el nuevo nacimiento, y para simbolizar la unidad de la iglesia, la única fuente de perdón que es su sangre y la integración de todos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nota especial. Más adelante estudiaremos estas dos ordenanzas detenidamente. Pero déjeme decir una declaración más. La iglesia no tiene otra fuente de autoridad de verdad que la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 a 17. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Esto está en 2 Timoteo 4, 1 al 2. Además, la iglesia se dirige por medio de un liderazgo compuesto por obispos o pastores. En nuestra comunidad le llamamos pastor principal y siervos respectivamente. Diáconos, maestros, líderes de zarza, presidentes de departamentos y cualquier otro modelo que haga falta para mantener la dinámica y el orden de acuerdo a los propósitos y planes establecidos por la comunidad. Porque pudiera ser que necesitamos otro tipo de nombramientos y otro tipo de liderazgo, si podemos nombrarlos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí estamos viendo en este pasaje que hay líderes, que hay personas que ejercen un liderazgo sobre otros. Por aquellos que les molesta eso, pues aquí en la Biblia se mencionan. Eso está en Filipenses 1, 1. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de mi sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la iglesia y nombraron a los diáconos de allá en Hechos capítulo 6. Es decir, el liderazgo hace falta. Eso está en Hechos 6, 3 al 6. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 4, 23. Es decir, toda comunidad debe reconocer a sus líderes y toda comunidad debe tener líderes para trabajar en orden. Líderes que trabajan, por supuesto, en comunión con Dios. Además, la iglesia debe crecer y hacer crecer el reino de Dios a través de la plantación de nuevas iglesias. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos 15, 36. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hechos 15, 41. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es plan del Señor que desarrollemos nuevas obras y que sembremos iglesias y que crezcamos. La Biblia, en el Nuevo Testamento, usa varias metáforas para referirse a la iglesia. Estudiemos algunas de ellas. Rebaño. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. Esta metáfora, esta figura de la iglesia, exalta la dependencia que tenemos los cristianos del cuidado de nuestro pastor y la necesidad de estar siempre juntos, porque así son las ovejas. Edificio o templo se usa también para referirse a la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, dice Efesios 2, 21. Esta idea exalta el orden, firmeza y bendición de ser constituidos por Dios mismo como comunidad. La palabra familia también se aplica a la iglesia, así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Esta metáfora exalta las relaciones de amor que hay entre los miembros de una iglesia. Novia o esposa es otra metáfora que se usa para la iglesia, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso está en Efesios 5, 26 al 27. Y también puede leer usted Apocalipsis 19, 7 y Apocalipsis 2, 21 al 9, en donde se habla también de esta figura literaria. Le leo uno de esos. Gozémonos y laigrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7. También se usa la metáfora de cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta idea exalta el carácter de la iglesia como un organismo viviente y no como una organización solamente. También señala la función, la coordinación de la comunidad y la importancia del ministerio de cada creyente. Conclusión. La iglesia es una comunidad formada por seres humanos redimidos por el Señor que vive en un proceso de santificación constante, que se han unido y comprometido para cumplir el gran mandamiento, amando y obedeciendo a Dios, la regla de oro sirviendo al prójimo y la gran comisión hasta alcanzar a todo el mundo. No es perfecta porque está compuesta por seres humanos imperfectos, pero su misión y su estrategia sí son perfectos, perfectas, igual que el Señor que la dirige, Jesucristo. Él es perfecto, por supuesto. Les cuento una historia para ilustrar todo esto que estamos hablando. En cierta época de guerra, una mujer empeñada en atender a los hijos enfermos en un hospital improvisado en medio del conflicto. Trabajaba, iba y venía, los cuidaba, pero uno de los doctores notó que esta mujer estaba enferma, tan enferma como sus hijos y debía ser atendida y descansar. Señora le dijo, usted está ardiendo en calentura, acuéstese y descanse. Y la mujer respondió, estoy enferma, lo sé, deme medicina, pero no me pida que descanse mientras mis hijos están enfermos porque soy lo único que ellos tienen, así que seguiré cuidándolos, a pesar de que estoy enferma. A los que siempre se quejan de la iglesia y de los miembros de la iglesia y que critican y condenan, podemos decirles, la iglesia está enferma porque está formada por seres humanos enfermos, pero es lo único que el mundo tiene para que le predique el evangelio del Señor. Debemos seguirlo haciendo, aunque se quejen los que sólo saben hacer eso, quejarse. En nuestra comunidad sabemos que la iglesia fue concebida en la eternidad y en el corazón de Dios y que fue puesta en la tierra para alcanzar a los seres humanos que están en el mundo. Así que tenemos un origen eterno y celestial, pero una misión terrena y mundana, es decir, aquí en la tierra. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y nos esforzamos por cumplir nuestra misión. Espero que esto le sea bendición y lo encuentro mañana otra vez para que sigamos adelante con estos devocionales de Enraizados. Hasta pronto. Enraizados. Gracias por ver el video.